Hola a todos soy Johnny y hoy les voy a enseñar cómo hacer skins de minecraft en su ipad así que vamos a ver el app de esta semana que es skin creator de Zeus esta aplicación bueno en esta aplicación vamos a poder crear como les dije skins de minecraft aquí podemos ver que hay bases diferentes desde el bueno desde scratch quiere decir desde cero desde Steve es con la base de teniendo Steve como base para empezar vamos a ver qué quiere hacer esto venga y podemos tener una base como de piel luego desde fotos si yo quiero puedo agregar una foto en este caso no se lo permitir por ahora porque no voy a usar fotografías luego uno puede agarrar también una base de otros estilos con ya este templates hechos previamente esos son de personajes especiales de ficción de fantasía otros youtubers gente luego de librería de skins vamos a ver qué sale por aquí a ver si sale rápidamente eso sería descargar alguno de los que tienen ellos en línea y de otro usuario yo puedo poner aquí otro usuario y que use este mismo este programa y poder descargar o ver su skin y modificarlo a mi gusto y tener mi propio skin con base en eso entonces ahorita si les parece empecemos con base y con esta base llegamos aquí johnny 2 vamos a crear un nuevo proyecto entonces vamos a entrar en johnny 2 y es muy sencillo aquí tenemos la vista frontal vean que arriba dice front luego aquí está left que es la parte izquierda parte trasera literalmente y parte derecha al otro lado si nos devolvemos un segundo este otro proyecto eso es que estaba probando ciertas cosillas aquí obviamente sólo le modifique eso pero aquí podemos ver frente izquierda atrás y derecha es lo primerito ahí está derecha para que tengan tengan claro que no estamos haciendo nada extraño entonces vamos a darle vean que abajo dice editar usar compartir vamos a darle editar vamos a darle es vean todas las opciones que hay de de edición edición fácil vamos a esperar a que se carguen y si esto es la mejor manera de personalizar tu personaje bla 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 si se fijan esto tiene un problema es que edición fácil que es la más este digo para alguien más pequeño que tal vez no quiera dibujar cada pixel o cosas así y hacer algo tan detallado personalmente o manualmente la edición fácil le pone trajes le pone estilos de cabello estilos de cara y cuesta 99 centavos todo en esta aplicación es así asqueroso pero se puede se puede este jugar sin ningún tipo de problema vea que aquí tú skin también es este por 99 centavos de tener dos skins 111 atrás del otro y luego invert que esto en este caso sí sí se puede no esto no lo vamos a dejar así close y bueno lo último obviamente sería shaders que evidentemente adivinen que no se puede así que bueno ahora sí vamos a empezar a editar nuestro personaje y bueno para editarlo de la manera normal del juego o de la aplicación vamos a tocar por ejemplo la cara vamos editar vean que se puede editar el sombrero la cabeza vamos a editar en este caso la cabeza y aquí estamos frente de la cabeza lado izquierdo parte trasera parte derecha ahí está el frente y pues no son los únicos colores si yo quisiera agregar otro color vean que está cualquier color que ustedes imaginen digamos que un rojo así profundo exagerado ahí se guarda y vean que sale aquí entre los colores entonces vamos a poner tal vez aquí un rojo y aquí otro rojo y veo que no hay blanco vamos a agregar blanco pero blanco bastante blanco ahí está y vamos a hacer unos ojillos rápidamente tal vez una cara como así eso podría ser unas cejillas la cara que tiene este vamos a darle atrás 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 para borrar este hacerlo así hacer esas cosillas ok eso está mejor digamos que con esa cara estamos bien entonces vamos a darle arriba de cerrar guardar y seguimos con el lado izquierdo en el lado izquierdo vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a ver vamos a hacer una oreja tal vez con con color vamos a ver algo como así que es parecido al de la piel que tiene ahorita vamos a ver si no es demasiado parecido oh dios es una oreja fea y rara pero bueno pues sirve para nuestro punto en este momento luego hay otras opciones vean que están los shaders que sirven para dar que sirven para dar este diferentes efectos a lo que tenemos trabajado obviamente esto este pues es una cosa totalmente distinta en este caso ya no no aquí estamos oscureciendo y oscureciendo cada vez más porque este nos está agregando sombras en lugares diferentes así que si quieren hacerlo los shaders hagan lo previo a lo que a lo que van a hacer para que sea toda una base del mismo color o del mismo tipo de shade o de 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 sombras luego hay filtros que es como filtros fotográficos y vean que luego se construye con con respecto a ese filtro vean que puse el amarillo ahora todo se ve como amarillento si pongo el azul entonces empieza a ver más a su lado todo se va construyendo sobre el efecto que ya tenemos puesto luego transformes esto lo que pasa es que esto es esto es esto vean hagamos esto ponemos aquí estos aquí para que se note ahora sí vamos transformidad que se giró y se giró y se giró ahora luego está este otro que es flip a cambiar la parte de arriba con la parte de abajo la mitad de arriba con la mitad de abajo y la mitad de la izquierda con la de la derecha ok luego herramientas vamos a volver aquí eso es para un pincel no sé si llamarle pincel pero pintar de pixel en pixel o pintar el perdón es el mismo pintar de a cinco píxeles y vean que sale con un shade este más oscuro en el centro así eso nos ayuda a dar un estilo determinado y que se vea como una textura dentro de la del dibujo que estamos haciendo claro ahorita tiene un montón de pelotitas extrañas no pintar de a no sé como 10 o 20 son esos ganó luego el borrador claramente eso es para que se quede en blanco el balde de pintura que es bueno sabemos lo que es un balde de pintura vamos a ponerlo verde y el gotero que es algo que yo sí seguro que ya están pensando pero existe o no existe si tenemos piel bueno hay que elegir obviamente la entonces si tenemos piel aquí y digamos que quiero volver a agarrar este color en lugar de ir a buscar ese verde nuestro aquí verde y luego a que entonces pero pero toco verde vean que la selección del gotero se ve en la barra de abajo no sé si ven que la barra cambia de color entre verde y rosa esa es la selección del gotero entonces vamos a dar ahora sí con la selección del gotero ya tenemos ese verde de nuevo vamos a hacer otras cosillas ahí y luego obviamente está cortar y pegar vamos a elegir el espacio que querramos perdón vamos a copiar make sure ok le dijimos el área en el cap en la cual pegar y pegamos cierto si ustedes eligen lo que quieren copiar y lo que y dónde lo quieren pegar además así que bueno eso es vamos a guardar esto eso son las herramientas básicas vamos a salir un poco de acá sale 6 y se ven funciona bastante bien a pesar de ser un poco básico y un poco tosco en la su manera de funcionar también está arriba y abajo y pues bueno así es como funciona realmente si funciona todos ahorita es que nada más estoy haciendo cosillas por ahí editar camiseta por ejemplo esto esto que diga editar camiseta y editar cuerpos porque hay dos niveles de profundidad el primero es el como el nivel de la piel y el segundo es un nivel externo en el que uno le puede poner detalles para que tenga otra dimensión así que bueno cuando ya uno está con su personaje muy cool como el mío que es una versión desnuda mía con ojos rojos evidentemente vamos a darle usar vean que aquí se puede cargar a minecraft directamente en guardar a la biblioteca del del aparato que estén usa en el que lo estén usándolo ordenar ender toy ustedes no sé si han visto esto pero voy a poner abajo un link a mí en mi canal principal yo hice un review de los ender toys son juguetes con skins de minecraft que éste son iguales en cosas con juguetes pues o sea pero con el skin que ustedes tengan así que desde aquí pueden tener ender toy y podemos tener un preview en 3d de cómo saber el personaje ahí está obviamente bueno si aquí estamos haciéndolo de manera como muy tonta y sin hacerle nada pero es el preview en 3d y lo último es compartir que igualmente se lo pueden enviar a alguien o a ustedes mismos por correo así que bueno si les gustó este vídeo y si quieren ver más de minecraft en estas aplicaciones díganmelo abajo en los comentarios y los veo en el próximo vídeo ¡Adiós!